programa goles y salud aquí por radio ovación un mundo en sintonía estamos para poder desarrollar el programa el día de hoy y a partir ya también de todos los días a partir de las cinco de la tarde vamos a estar a cargo este solamente yo voy a sacarlo ya el programa a partir de hoy día ¿No? Y ya lamentablemente no estará con nosotros es el señor periodista Frank Zuta solo hasta hoy eh hasta el día de ayer antes de ayer que estuvo con nosotros vamos a desarrollar nosotros solo el programa esperando lógicamente la compañía del profesor Orlando Lavalle que en lo sucesivo si es que también tiene el tiempo correspondiente se unirá para poder desarrollar el programa goles y salud aquí por radio ovación un mundo en sintonía eh en relación a al desarrollo de la información vamos a empezar con lo que es liga liga uno liga dos también vamos a desarrollar el tema que mañana se juegan los partidos de vuelta en cuanto a lo que se refiere este estos playoff importante eh para determinar al segundo al segundo ganador o el subcampeón de la liga dos para que acompañe al equipo de comerciantes unidos en su ascenso al próximo veinte veinticuatro en la liga uno también lógicamente vamos a desarrollar lo concerniente a lo que significa el tema de la selección ya estamos a puertas de los partidos por las eliminatorias del tercera tercera y cuarta fecha importante también para poder considerarlo en el desarrollo también de la información y otras consideraciones interesantes de la tabla ¿No? De los partidos que quedan pendientes también de los equipos como Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, y Fútbol Club Melgar ¿No? También el medio se juega algo importante que viene a ser torneo internacional y en la parte baja ¿No? De la tabla también ¿No? Lo lo propio también se juega en el descenso ¿No? Aunque unos más otros con menos posibilidades pero también lógicamente se juegan una situación en los últimos dos partidos importantes. Algunos equipos lógicamente se comenzaron a complicar ¿No? Y uno de ellos fue binacional al no poder sacar un resultado positivo al menos un empate ante Alianza pero lo de Alianza fue muy importante al ganarle al binacional. Lo del equipo de comercio que también va a tener que jugar en esta fecha diecisiete se complica porque en la fecha diecisiete el equipo de comercio tiene que visitar el todavía este domingo al ADT de Tarma un partido muy difícil muy difícil para el equipo de Unión Comercio y el otro partido el del equipo también de Cienciano ¿No? Cienciano también está con miras de querer lograr algo importante y querer luchar por una clasificación a un torneo internacional una copa sudamericana y tiene que ganarle a municipal no creo que sea quizás una situación donde uno pueda decir es fácil no está pan comido para poder hacerlo porque yo creo que municipal también va a querer ganar el partido ¿No? Y también va a intentar también a través de de un reclamo poder volver a jugar algunos partidos bueno es una situación donde donde se tiene que esperar para rato lo cierto que de repente va a querer despedirse de su hinchada de la liga uno de manera oficial entonces esto va al menos en sus últimas presentaciones que tiene Deportivo Municipal y va a querer demostrar también hidalguía y esto hace importante el partido para jugarlo este sábado también contra Cienciano ¿No? Un Cienciano de profesor Oscar Ibañez que está sacando de atrás algunos resultados que no se pudo obtener con el profesor Amel y esto está haciendo que lo pongan ahí que la siguiente fecha justamente la fecha dieciocho sea el partido crucial por varias por varias aristas ¿No? Crucial para Cienciano crucial para Sporting Cristal ¿No? Siempre y cuando también el tema de de Cusco con Universitario no se dé ¿No? Y esta situación es muy muy abierta para ambos partidos ¿No? El de Cienciano Cristal y el de Cusco Universitario de Deportes ¿No? Ya los antecedentes aquí ya no tienen mucha situación que que se puedan tomar en consideración lo cierto es que para poder analizarlo tendríamos que primero hacerlo de acuerdo a cómo vayan también quedando ¿No? En cuanto a lo que significa los partidos que que falten por jugar del equipo de Cienciano. Hoy Cienciano ha comenzado a ir avanzando en esta en esta tabla de de la acumulado y tiene cuarenta y cinco ¿No? Entonces si le gana si le gana al equipo de municipal ¿No? Este sábado ¿No? Hace cuarenta y ocho puntos ¿No? Entonces esto es importante para también considerarlo para el partido contra Sporting Cristal en la fecha dieciocho de local ¿No? Un partido que para los dos ¿No? Es importante dependiendo también vuelvo a repetir de cómo que el partido de universitario contra Cusco en el Cusco y también la situación del sorteo ¿No? No que que van a definirse también quien juega también un papel importante la situación de Cusco que Cusco también está en la tabla de colocaciones con cuarenta y nueve puntos luego de su triunfo ante Sporting Cristal entonces ante ello Cusco que perdió la oportunidad de poder sumar y que quien sumó fue entonces lo deja con cuarenta y nueve pero aún así por más que gane cienciano municipal no lo pasa al Cusco pero si le pone presión a Cusco y ambos juegan ambos equipos cusqueños tanto el Cusco Fútbol Club como el cienciano de local ¿No? Entonces ante esta situación lo complica en esta esta situación importante tanto a la U como a Cristal porque los dos van a querer salir a ganar el partido para poder luchar por el cupa sudamericana y el otro el otro aspecto es que también la Vallejo descansa ¿No? En esta fecha ¿No? Piña para lo que viene a ser el profesor Roberto Mosquera y se va a quedar con sus cuarenta y siete puntos en el noveno lugar y de esto quiere aprovechar cienciano para poder ganar hacer cuarenta y ocho lo pasa Garcilaso tendría que jugar contra Cantolao de local tendría que ganar ¿No? Y Garcilaso haría en su puntuación un cincuenta y también un puntos que tiene cuarenta y ocho haría cincuenta y uno un ADT que también tiene que jugar en el tema importante con Unión Comercio ¿No? Y tendría que ganar ¿No? Para poder ponerse no solamente en el acumulado sino ¿No? Sumar un poco en el clausura y darle emoción ¿No? Y hacer cincuenta y tres y lo alcanzaría Huancayo ¿No? En este en este sexto lugar ¿No? Compartido digamos así porque seguiría en el sexto lugar por diferencia de goles ya que Huancayo tiene más catorce ¿No? Y un ADT que sí gana podría sumar más cinco más seis más siete goles de diferencia no creo que le llegue a los más catorce entonces ante ello va a quedar más o menos un Huancayo con cincuenta y tres un ADT con cincuenta y tres ¿No? Un un Cusco que si le gana la U vamos a ponerlos en el escenario si lo gana hace cincuenta y dos si lo empata hace cincuenta si lo pierde se queda en cuarenta y nueve un Garcilaso eh que yo le veo que si lo si lo puede ganar ante el equipo eh de Cantolao tres puntitos más y haría sus cincuenta y un puntos y lo pasaría a al equipo de Cusco siempre y cuando Cusco no gane porque si Cusco empata o pierde se queda en cincuenta o cuarenta y nueve y si gana el equipo de Garcilaso lo pasa al Cusco y haría cincuenta y uno miren cómo se puede mover esta situación de del del octavo pasajero ¿No? Y Garcilaso pasaría al séptimo lugar Cusco quedaría en el en el lugar número cuarenta y en el lugar número en el octavo lugar con cuarenta y nueve o cincuenta puntos si no gana pero si gana si ganaría cincuenta y dos y estaría en el séptimo lugar ahí a la expectativa de lo que pueda dar siempre y cuando gane ADT también y el equipo de Garcilaso con cincuenta y un puntos si gana su partido y estiraría esa diferencia de tres puntitos con el cienciano si en el caso gane cienciano si cienciano gana hace cuarenta y ocho vuelvo a repetir y estaría ahí metido y un Vallejo que se queda con cuarenta y siete entonces qué cosa quiere decir esto que allí todavía faltan dos fechas y van a estar también unas cuatro equipos disputando la situación disputando la situación de el octavo lugar el séptimo y octavo lugar va a ser también reñida las últimas fechas es por esa razón que estos partidos que va a jugar el equipo también de Garcilaso la última fecha con alianza también va a ser vital no porque Garcilaso si le gana este partido que tiene al canto lado no ya no es que esté asegurando pero suma tres puntos cincuenta y uno y la última fecha podría ganar y haría cincuenta y cuatro no entonces ya podría asegurar no asegurar ya un un cupo en torneo internacional así se mueve más o menos esta tabla del medio he tratado de empezar allí para poder un poquito mover los números y de esto también está íntimamente relacionado con el primer lugar de la tabla del acumulado que ya está prácticamente ahí entre lo que significa el tema con alianza no y también su participación en la final que ya la tiene asegurada alianza y cristal dependen de el resultado de la U no melgar no tanto quizás yo la verdad no lo veo que que pueda llegar va a ser bien difícil que se caigan los tres equipos las dos fechas bien complicado bien complicado uno tiene que ganar no y ahí ya con eso no llega el equipo de de melgar a alcanzarlos no hoy inclusive con el tema de clausura tienen treinta y cinco melgar treinta y cinco la U cristal y alianza lima la única situación es que no gane ni cristal ni alianza ni la U no pero si también sumamos el partidito de alianza la última fecha en el que en el clausura no haría no podría ni sumar ahí tres puntos más y se quedaría solamente con treinta y tres vamos a quitarle ese ese punto y si le gana la ETA hace treinta y seis no entonces si lo pasaría en belgar y el último partido en Cusco tendría que ganarlo alianza y si no lo hace o empata haría treinta y siete solamente el equipo el equipo de alianza lima y ahí viene la situación de que melgar si gana hace treinta y ocho o sea está esperando algo final todo esto hasta melgar no pero y es posible que pueda pasar esto es posible que o sea que los tres equipos grandes tanto la U cristal como alianza pierdan en el cusco no no y pero eso no significa de que que la U pierda su su chance no porque si pierde la U no va a esperar que también pierda alianza la última fecha y cristal también casi un setenta y cinco por ciento de posibilidades que pueda perder no solo un veinticinco de acuerdo también como se presenta el partido pero por qué le digo yo no no le pongo cincuenta cincuenta porque también tiene un ingrediente más aparte yo no le pongo la altura sino por lo que se juega cienciano también que es un torneo internacional no yo creo yo creo que cristal y melgar perdieron su oportunidad no primero melgar en el tema específico de no poder ganar la UTC a huancayo en el empate que tuvo el equipo de de melgar contra UTC en la derrota de local también que tuvo tres a uno ante huancayo y yo no también analizo el tema con cristal que no fue capaz de ganarle a UTC de local perdió dos puntos y a boys tampoco no le pudo ganar perdió dos puntos un cuatro con esos cuatro no hubiera tenido ahorita en su totalidad no hubiera estado con treinta y siete no treinta y siete y melgar no ni qué decir a que si ganaba eso esos cinco puntos que perdió hubiera tendría hubiera tenido cuarenta puntos cuarenta puntos melgar y con consideración de que jugara todavía la última fecha contra la vida nacional de visita y vamos a suponer que si lo empata lo gana podría tener un margen también amplio y hubiera podido ser el ganador del clausura yo también podría decir si mi abuelita viviera no pero no está viva así que yo creo que los equipos que perdieron su oportunidad en su momento de poder sacar la ventaja no y vale la pena acotar algo importante como lo de alianza alianza tenía su colchón y lo supo sostener y lo supo mantener y hasta el último el último partido que lo gana en en Juliaca porque si no lo hubiera ganado también se hubiera complicado en el tema del acumulado se hubiera quedado con setenta y dos pero era muy muy difícil si hubiera perdido en primer lugar pero todavía mantenía esos cuatro puntos hubiera mantenido sobre Sporting Cristal no esos cuatro puntos son los que que dos partidos que lo hubieran mantenido ahí la diferencia y no poder perder el tema del acumulado de los primeros lugares no hubiera perdido quizás el primer lugar con la U quizás pero no el segundo entonces ahí está la situación de que como ese colchón le sirvió alianza importante pero como no quiso tampoco que se le acerque nadie gana alianza entonces si mantiene este este margen importante de seis puntos no y que tranquilamente pues va a pasar cualquier cosa no cualquier cosa pero menos afectándose a alianza lo cierto que ya está asegurado allí su tema en la final va a tener que esperar aparentemente con mayor consideración el tema con universitario de deportes que tiene la primera chance no y de allí de repente también si se cae la U en este tema del clausura no si se cae la U alianza gana los dos partidos lo puede pasar haría treinta y nueve puntos si gana los dos partidos alianza y la U lo máximo que podría ser no si es que en este caso también empata vamos a poner hace treinta y seis pero tiene mejor diferencia de goles que alianza lima no entonces si empata haría treinta y seis y si gana el último partido huancayo hace treinta y nueve por diferencia de goles gana también el tema alianza entonces alianza le conviene que la U pierda no digo solamente en puntaje estamos analizando todas las variables que pueden existir también para entrar a modo selección no y en lo que es a cristal no bueno son dos goles que le lleva la U la U tiene más dieciocho cristal tiene más dieciséis y con esto si gana cristal hace treinta y seis así iniciando yo lo veo bien verde la verdad bien verde lo veo pero bueno no vamos a sumarle posibilidades vamos a suponer que le gane gana la última fecha alianza atlético de su llana también haría treinta y nueve si la U empata si la U empata tendría que ganarle alianza atlético pues cuánto unos cuatro a cero para que lo pueda pasar pero la U no creo que su último partido contra Juan Cayo vaya a ganar pues este uno a cero no ganará dos a cero tendría con los cuatro que tiene no pero siempre y cuando para eso tendría que empatar estamos dando la posibilidad si empata universitario si empata vuelvo a repetir hace treinta y seis si ganan sus dos partidos tanto cristal como alianza treinta y nueve alianza no entra en el meollo si empata la U y gana su último partido porque no le alcanzaría en diferencia de goles cristal tendría que hacer al menos dos golcitos por si cuántos haga universitario cuánto le pueda ganarle a Juan Cayo para ampliar también su diferencia de goles lo cierto que tanto cristal como alianza le conviene que pierda la U para que ya no exista una definición por por goles sino por puntos entonces se quedaría con treinta y cinco y lo máximo que podría ser serían treinta y ocho treinta y ocho puntos no y no solamente a el equipo que le convendría que pierda sería alianza y a cristal sino a melgar también le convendría que pierda universitario contra cusco y la última fecha también por diferencia de goles melgar está un solo gol también del equipo de universitario lo máximo que podría ser el equipo de melgar son treinta y ocho puntos lo máximo que puede hacer también la U si pierde son treinta y ocho y lo máximo que podría ser si pierde cristal y alianza no estamos hablando de que si pierda alianza la última fecha con garcilazo y que pierda cienciano que cienciano le gana cristal en la fecha dieciocho podría ser treinta y seis no ahora que si gana los dos partidos serían treinta y nueve y entre la diferencia de goles entre cristal y alianza son cinco por el momento a favor de porting cristal todo eso es un enredo pero lo único que podría desenredar todo esto es que la U gane gana la U entonces mira al costado y dice no no que no va a decir no que no podía no entonces ahora jugar contra un Cusco no un Cusco creo yo que que ha mejorado bastante y luego de la inclusión del técnico Luis Puchito Flores y no que con con Peirano era más quizás este reservado en salir la transición era más lenta esperaba más bien salir desde media cancha y ahí contragolpear hasta los puntas han cambiado porque ya no arranca con hallarza ni tampoco con daluz si no los espera entonces lo meten el segundo tiempo como para matar el partido y abre la cancha desdobla lo pone a olivares también para que desgasten a la defensa si lo desgastó es porting cristal creo que cristal cayó de inocente y pecó también de ingenuo al tratar de salir a jugarle un partido en altura a un equipo que simplemente pensó que era época con Pedrano no entonces al final se confió demasiado este equipo te toca también porque tiene jugadores pongo que tocar el equipo de Cusco fútbol club no no es un quizás negado en el fútbol sino al contrario te toca la pelota y así lo demostró y así lo va a demostrar contra universitario por eso que universitario tiene que tener mucho recaudo y ser inteligente al momento de tener la posición de balón ser inteligente al momento de poder desarrollar también su esquema táctico del profesor Fossati y de esa manera buscar un partido interesante que permita lograr lo que necesita la un lo que necesita simplemente es olvidarse depende de sí mismo ganar sus tres puntitos esperar a huancayo ganarle y listo se acabó muerto el pollo está en en el acumulado entre los dos primeros lugares gana el clasura y juega con alianza la final eso lo que aparentemente va a inclinar a desarrollar todo este tema importante del desarrollo de este torneo de la liga uno lo cierto es que para ello se le presentó la situación primero a esporte en cristal se le presentaba primero también la situación a melgar no en cuanto a las fechas que quedaban no aprovechado esporte en cristal no aprovechó melgar perdieron puntos en el camino y ahora esos puntos si les van a costar si van a ser difíciles de poder recuperarse ya no queda nada y lo único que sí la u aprovechó su situación no de que gana una situación importante a vallejo que no era un partido complicado digo yo porque no tenía el escollo de la altura no y supo contrarrestar este este tema importante lo de cristal era cuesta arriba tenía que ganarle al equipo de cusco en altura pensó se confió no cristal en jugar aún con un cusco a lo pedirá no y yo creo que en en el esquema tampoco no resultó siendo tan agradable y tan atractivo lo desarrollado por el profesor teago nunes lo de brenner marlo en deuda también de los delanteros de porte en cristal en algunos en deuda y lógico que allí viene el déficit con lo que significa el equipo de porte en cristal la alianza con hernán barcos creo yo ha sido efectivo no y los goles que que hace es porque el primero que le hace a bien nacional fue una situación que la busca jesús castillo que se queda viendo la pelota romero que no le cae quina que llega bien para hacer el gol el jugador barcos porque le tocan la pelota y simplemente define había tenido una concha una pelota concha antes una pelota jairo concha antes no y que la saca diego enrique es mano cambiada y que ahora el grito de gol para alianza pero no se tiró atrás todo el partido alianza creo que sostuvo y que binacional no fue capaz de poder pasarlo por sobre encima alianza lima que se plantó bien atrás no y que simplemente pues esto lo maneja de una forma distinta la situación del gol anulado estaba bien anulado de parte del empate previo provisional de binacional el descuento fue quizás una situación de un sofocón de un momento nada más como para poderle presión en los últimos minutos pero creo que por lo hecho por alianza no bien ganado el partido en juliaca y tres puntazos no pero yo no sé si esos tres puntos le van a permitir llegar a lograr ser campeón nacional y por ende tricampeón no para eso depende mucho del resultado del cusco contra el equipo de universitario universitario de deporte gracias a mi casino punto com no en nuestro auspiciador importante de bandera de el programa goles y salud y sobre todo que siempre desarrolla toda toda este tema de informaciones de primera mano en el programa goles y salud que nos trae la mejor casa de entretenimiento un glider perú no apuestas simples y combinadas para ganar mucho dinero tú tienes que tener ahorita papel y lápiz antes un costado comienza a tener todas las fijas importantes porque ojo ojo que para mañana viernes 6 de octubre tú te puedes ganar con 20 soles dos mil doscientos treinta y dos y ojo para poder tener en consideración el ganador el ganador del día del día se llevó se llevó once mil seiscientos cuarenta nueve soles con sólo veinte soles así que comienza a apuntar con papel y lápiz tú que te gusta estas apuestas con mi casino punto com que los datos son los siguientes acuérdate que la mejor casa de entretenimiento online del perú es en mi casino punto com apuestas simples o combinadas para ganar mucho dinero recuerda que entre los que este mes hagan su primera apuesta participan en el sorteo de cincuenta mil nuevos soles que tenemos cada mes puede depositar instantáneamente con tarjeta efectivo transferencia además habíamos escogido combinar la apuesta de los partidos de la copa de la liga de argentina y la liga mexicana y para mañana tenemos la siguiente combinación no en el juego entre rosario central con huracán tenemos el triunfo de huracán que no ha perdido en sus últimos tres juegos dos victorias y un empate además tenemos que rosario gana el primer tiempo ya que se ha ido con la victoria en el primer tiempo en dos de sus últimos tres juegos contra huracán a su vez mazatlán versus américa no con el triunfo de américa que no ha perdido en sus últimos cuatro partidos como visitante tres victorias y un empate por último mazatlán anota mínimo un gol porque ha marcado mínimo un gol en dos de sus últimos tres juegos contra el américa si sigue nuestra apuesta jugando tan solo veinte soles podrá llevarte dos mil doscientos treinta y dos nuevos soles recuerda que mi casino punto con se puede jugar a todo goleador resultado exacto minuto del gol cantidad de goles penalti número de cornes tarjeta y además para los que quieran emoción apostar totalmente en vivo recuerda que se puede jugar en tu computadora en tu celular en tu tablet tenemos libertad total para que sienta la comodidad que solo mi casino punto com trae para ti acuérdate papel y lápiz entonces para que apuestes nuevamente el tema con mi casino punto con ganador del día entre los ganadores del día un afortunado usuario de mi casino punto com se llevó once mil seiscientos cuarenta nuevos soles con tan solo veinte soles con dos resultados exactos el tres a dos de braga ante el unión de berlín de visita y el dos a cero también de visita de la real sociedad ante el sasburgo acuérdate muy bien que con mi casino punto com cuando no hay deporte sigue el entretenimiento en mi casino punto com juega las tragamonedas casino en vivo ruleta blackjack dados paring par caro cruz lo tenemos todo porque con mi casino punto com gana juega y sobre todo cobra padrecito el pozo que siempre tiene reservado mi casino punto com para ti nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial estamos en la espera también de que nos conteste el profesor orlando lavalle para ver si lo podemos tener en una entrevista el día de hoy acá en goles y salud sino ya con tranquilidad para el día de mañana volvemos luego de la pausa comercial para todas sus lesiones usa ice spray y árnica fuerte efecto de enfriamiento jerry max un mundo con energía sense no olvides lavar tus manos con sense shower gel por al menos 20 segundos sense limpieza y un olor agradable rescue gel para la hinchazón golpes y moretones rescue gel la solución perfecta con árnica y aloe vera esa es la versión un mundo en sintonía eh vamos a ingresar en torno a la hinchazón golpes y al tema importante de Liga 2 para poder solamente mencionar que el día de mañana se juega los partidos de vuelta de Liga 2, va a recibir el Santos Fútbol Club en el estadio 12 de noviembre en Nazca, al Comerciantes de Iquitos, acordémonos que en la ida ganó en Massa Austin de Iquitos 1 a 0 el equipo de Comerciantes, y el otro partido San Martín, que tuvo la posibilidad de golearlo al Jaco Abamba, no lo hizo, ganó 1 a 0 tiene que jugar de visita en el estadio municipal de Otusco en Otusco, en Trujillo contra el equipo de Jaco Abamba de local en La Libertad, entonces en la Sierra Norte de La Libertad juega San Martín y los ganadores van a estar jugando lógicamente de la siguiente manera, el ganador de Jaco Abamba con San Martín en la llave, va a jugar contra Alianza Universidad de Huánuco, y el ganador de la llave de Santos contra Comerciantes de Iquitos, va a jugar contra el Chancas Fútbol Club de Andahuaylas si a mí me preguntan más o menos el tema, yo creo que el que gane entre Santos o Comerciantes tiene que sacar una ventaja importante en el partido de ida para que cuando juegue con Chancas que es a altura, es en Andahuaylas que juega ahí de todo tiene que sacar una ventaja para irse a jugar allá porque es bravísimo ese partido y el otro partido, la otra llave donde juega el equipo también que va a jugar prácticamente contra Alianza Universidad de Huánuco que es Jaco Abamba o también San Martín contra Alianza Universidad si gana Jaco Abamba tiene la ventaja de Otusco que es la altura San Martín lo único que le queda también es sacar una ventaja pero Alianza Universidad del profesor es bravísimo un equipo muy muy sólido y creo que han llegado estos dos en el segundo y tercero respectivamente han llegado con solidez y Jaco Abamba también hizo un buen campeonato no hay que dejar de lado al equipo de Jaco Abamba pero esto se define en estos partidos lástima también lo de Coxol se quedó por diferencia de goles diferencia de goles fue lo que sacó a Coxol un puntito de repente en alguno de los partidos bueno esto es fútbol así son las definiciones y a veces te quedas a veces te vas a veces juegas a veces no juegas Coxol también tuvo que jugar algunas definiciones anteriormente ya será para el próximo año toda la suerte del mundo para Coxol también para Guaral Unión Guaral también se quedó se quedaron varios equipos una reacción tardía de Ayacucho también pero que lógicamente ya no le pudo significar algo importante y también lo del TAS para Ayacucho no salió favorable en la situación que pensaba que iba a regresar a la Liga 1 todavía está pendiente un reclamo que tampoco es importante tenerlo en el tapete pero lo cierto es que se juega ya señores mañana el partido de vuelta ya está por terminar esta Liga 2 y poder conocer el segundo equipo que va a acompañar al equipo de Comercientes Unidos de Cutervo que es el que subió a la Liga 1 y que nos va a representar el próximo año también a los todos los que son de Cutervo de Cajamarca con el profesor Silvestri a la cabeza esperemos que también pueda lógicamente renovar el contrato porque lo común a veces llega un equipo asciende y lo sacan al técnico y pone el técnico y pone con sus jugadores y toda esta situación un tema aparte porque siempre es importante tomarlo en consideración el que habla ha estado también en parte de los campeonatos de la Liga 2 como médico de algunos equipos estuve en Coxol estuve en Santos y también colaborando también en este tema médico yo la verdad no he visto situaciones a ver incorrectas incorrectas de ninguno de los jugadores que al menos he podido yo estar atendiendo en el transcurso del tiempo que yo he estado en los clubes me refiero de lo que viene a ser apuestas voy de frente al grano yo no he visto que ninguno de los jugadores haya tirado para atrás como que haya tratado de arreglar el tema yo no veo eso tampoco puedo yo afirmar porque es una situación delicada el simplemente hecho de comenzar a decir una situación con la otra yo siento que si es que alguien tiene un audio o si es que alguien tiene un whatsapp pues entonces facilícelo esta situación a la comisión de integridad para que pueda de esta forma investigar o si no que vaya con el señor roberto silva que vaya con las autoridades para que una vez por todas se corte esto no por qué porque los campeonatos a veces se suscitan así no viene el tema del gerente deportivo contrata al entrenador o el entrenador de repente sujeto a un contrato por parte del presidente este a su vez o llega ya teniendo los jugadores prácticamente contratados y a veces trae dos, tres, cuatro refuerzos y cuando sería lo correcto que contraten al entrenador y conjuntamente con el entrenador hagan su relación de jugadores entonces allí viene la situación porque yo creo que se tiene que identificar estos jugadores que están metidos en el asunto de las apuestas y separarlos y mandar un radar a todos los equipos para que no los contraten y simplemente al menos con eso va a poder disminuir una gran cantidad de situaciones irregulares que existen en el fútbol pero para ello tiene que salir un audio para ello tiene que salir un mensaje para ello alguien tiene que comenzar a decir las cosas como son de lo contrario no se va a poder determinar las cosas como deben de darse yo a título personal no he podido visualizar nada en los clubes que he estado ni tampoco puedo yo tildar ni señalar por más que se hayan portado mal con uno yo no puedo simplemente tildar y comportarme de la misma manera simplemente no puedo tildarlo porque no he visto y si yo hubiera visto yo al toque lo diría no tengo pelos en la lengua tampoco y la otra situación es de que se tendría que dar las cosas para que se puedan aclarar y pueda evitarse ya seguir en esta situación tan tan deshonrosa que es de tirarse para atrás o la de jugar de repente el partido y diciendo y acá me hago un gol acá no te hago un gol yo sé si me han dicho que hay gente que en la liga uno tampoco no puedo decir no el tema porque no me lo pasan pues no no me cuentan a mí me lo dicen sí mira fulano sustano sí pero yo no soy tampoco tan ingenuo de caer en dar el comentario del nombre del jugador y del equipo no que está metido aparentemente en esa negociación no soy ingenuo pero primero me tienen que mandar el audio no y el whatsapp donde hayan hecho esa transacción no y ahí recién puedo yo primero investigar no pedir la autorización correspondiente primero como debe de ser a la parte de producción y que se averigüe y se investigue y se diga si es que eso no es cierto y ahí dar la información como tiene que darse no me voy a lanzar a la piscina sin agua porque no tengo las pruebas para confirmar ahora que le he mandado a que se pueda verificar si lo he enviado no con otros otros colegas que tengo también en este en este ambiente metidos ahí en la parte médica pero en la federación para que me permitan y me ayuden a investigarlos y hacer el seguimiento de los partidos porque están con una comisión si lo he hecho entonces cuando tenga la información ya la podré brindar ahorita todavía está en investigación lo cierto que si hay no si hay que el resto son especulaciones vamos entonces ahora si con modo selección para ingresar ya está dicho lo de Liga 1 lo de Liga 2 y los demás partidos también de la Liga 1 son los del Municipal Sidenciano no lo de Garcilaso Cantolao creo que es indescriptiblemente claro darse en cuenta que Sidenciano le va a ganar a Municipal y que Garcilaso Cantolao y que Grau Consuyana se van a dar la mano y van a empatar y que ADT le gana comerse esos son los últimos partidos de la fecha 17 vamos con el tema de los convocados para poder simplemente seguir en esta situación importante del comentario ahora de la selección peruana de fútbol a puertas ya de poder participar y esperar la convocatoria que ya está muy avecinada ya estamos prácticamente a 7 días 7 días del partido jueves la próxima semana será el inicio del tercer partido contra Chile entonces vamos a ver tenemos posibilidad o no tenemos posibilidad eso lo vamos a ver primero vamos a leer la convocatoria de los jugadores arqueros sabemos que son Cácea que está Solís que está también el jugador Romero como arqueros de la selección y de la liga 1 están llamando prácticamente a lo mismo de defensas son Zambrano Loyola Lazo Lutiger Corzo y Lora y de acá yo tengo que escoger que se quedan 3 yo sería más mezquino yo digo que se queden 2 de todos estos 6 bueno yo dejaría a Corzo y a Zambrano si fuera muy duro Corzo y Zambrano si voy a los mediocampistas que son 7 me quedaría definitivamente con 3 bueno primero voy a nombrar los que han convocado que son Villar Yotun Arias Quispe Fuentes Alarcón y Jairo Concha yo me tengo que quedar con esto me tengo que quedar con 3 solamente me quedo con Yotun me quedo con Jairo Concha y me quedo con Piero Quispe pero en ese orden en ese orden entonces yo creo que que lo que está haciendo Jairo Concha es muy importante rescatarlo y los delanteros me quedo con 5 de los 10 voy a nombrar los 10 está Joao Grimaldo está Zúcar está Olivares está Polo está Sanelato está Roca está Reina está Brandon Palacios está Yamir Diarrigo y está también José el Tunche Rivera me quedaría con 5 pero que creo que lo que me genera tranquilidad es poder haberlo visto a Brian Reina en altura rindiendo de una forma correcta luego de su lesión y que el chico tiene que estar concentrado en Alianza para poder pensar en la selección lo hizo jugó bien entró muy bien entonces creo que esto me genera tranquilidad ahora que de ahí tenga que pasar lo que viene a ser la evaluación previa por parte del comando técnico y de las personas de las áreas correspondientes de salud para que pase estas pruebas también con preparación física y todo que pase en ese escollo yo creo que sí lo va a poder pasar porque es un chico joven que no va a tener ningún problema y que va a ser muy importante su presencia de Brian Reina en esta convocatoria entonces dicho esto yo me quedaría con lo hecho también con Sanelato que está jugando muy bien no digo que vuelvo a repetir sean titulares sino te estoy diciendo los que puedan ser considerados lo de Diarrigo es otro otro jugador que partido a partido se ha ido ganando una situación importante por el lado izquierdo tenemos variantes creo yo en la selección que permitan en esta forma ser convocados y tenemos también bastantes jugadores no ya atrás quedó ese tabú de decir no tenemos jugadores en la liga 1 mentira si hay jugadores lo que pasa es que no los llamaban lo de Zúcar es una situación que quiere darle la oportunidad al técnico y eso es importante no podemos descartarlo tampoco a Zúcar pero no ha hecho mucho para poder ser convocado después lo de Brandon Palacio sí yo creo que sí ha hecho bastante y está jugando muy bien pero no como para que sea pues el 9 actual ahorita para el partido contra Chile lo de también Roca ha elevado su nivel está bien el chico todo pero le falta más creo yo partidos como para poder demostrar y que tenga que tener ese equilibrio lo de Olivares recién está comenzando y a falta poco y también ya está terminando entonces no ha demostrado con la primera parte me puedo quedar con lo de Municipal con lo de Cusco no me puedo quedar en algo atractivo yo por un partido o medio partido tres cuartos de partido no voy a decir que por lo que jugó contra Cristal tiene que ser convocado yo creo que lo ha convocado por lo que hizo Municipal y por lo que también sigue su trayectoria de Olivares el técnico también Juan Máximo Reynoso pero yo no creo que lo haya convocado porque haya visto el partido difícil lo de Rivera también no es importante pero decidió de estos 10 tengo que escoger 5 5 y ahí arañando 6 me quedo con 5 y eso sería Joao Grimaldo lo de Joao Grimaldo también aparece con el gol importante ayer contra el equipo de Huancayo pero yo creo que lo importante también que tiene que tenerse en consideración y que tiene que hacer la situación Joao Grimaldo es ser constante hubo un bajón hay que reconocerlo luego del partido contra Brasil entonces tiene que recuperar su nivel Joao Grimaldo para que pueda ser Joao Grimaldo que conllevó a que sea convocado y que nuevamente sea convocado por el técnico Juan Máximo Reynoso dicho esto quedan Joao Grimaldo Polo también quedaría Brian Reina de Arrigo y el otro que quedaría sería San Elato definitivamente San Elato yo si no lo saco de estos 5 y de ahí tiene que escoger el técnico ¿no? ¿quiénes son los que se van a quedar? ahora con lo de Paolo Guerrero que está ahí metido en la tómbola como quien dice los 11 escogidos depende como quiera lo ha sacado a Valera de esta situación de la convocatoria sus razones las tiene el técnico nadie más que el técnico sabe por qué razón lo saca y entonces ahí tienen que pasar una evaluación para que pueda saber quién de todos estos mencionados va a quedar ¿no? y de esa forma poder establecer los parámetros yo creo y establezco bien claras las cosas ¿no? yo creo que el técnico tiene que plantear un partido primero que defensivamente sea inteligente sólido yo creo que si la defensa la comienza a mover de la que ya tiene creo yo al menos el segundo tiempo con Paraguay y el partido con Brasil sería un poco como quien dice de arriesgarlo pero desgraciadamente tiene que incluir a uno y ese uno me imagino que va a ser Calens ahora no digo que Abraham esté mal pero también puede entrar en ese tema Calens el otro que yo no lo sacaría de verdad que no lo sacaría a Tapia yo no lo sacaría a Tapia de esa posición de esa posición de central porque está jugando mejor Tapia de central que de volante y ahí lo pondría Cartagena en esa situación de Tapia entonces ya sacarlo a Tapia y ahí hay de central y es como quien dice jugarse un arburo y poner a otro ¿no? y ese otro vendría a ser Zambrano no es que no tenga confianza en Zambrano pero ahorita en el momento como ha estado por lo demostrado por lo jugado por Tapia sería pues un poco arriesgativo sacarlo de esa zona para volverlo a su zona ahora no es una situación ajena a la de Tapia de que juegue de central la conoce también ahí entonces dicho esto yo creo que Tapia más bien le ha dado facilidad para que pueda entrar Cartagena y Cartagena entre en su ubicación ¿no? también puede estar aquí ¿no? pero yo creo que Cartagena encaja idóneamente ahí con Yotun y Tapia acompañado de ya sea Abraham o el jugador Cálex depende de cómo lo quiera conceptualizar el técnico Juan Máximo Reynoso Galesa Larco por derecha ahí está la situación que para mí está claro para mí está claro Corso pongan a a quien quiera yo no lo voy a mover a Corso porque Corso es un jugador que sabe jugar estos partidos al menos el de ida el que tenemos que jugar allá de visita en Santiago ¿no? y también contra Argentina ¿no? porque si tú le dices tírate de cara no necesitas decírselo se va a tirar si tú le dices marca aquí va a marcarte tácticamente se necesita ese tipo de jugadores para poder lógicamente defender bien y aparte que también se cierra bien ¿no? y cubre va bien el juego aéreo y eso es importante para lo que significa el tema de la selección en tema defensivo cuando referencia la marca también en el área en la parte central también te referencia bien o sea no necesitas repetirle las cosas ¿no? lo que sí Perú en pelota parada en la parte defensiva tiene que ser más incidente el técnico en que persona que le dé la marca llámese vamos a suponer Paolo Guerrero con una referencia de una marca que vaya con con algún jugador chileno entonces tiene que ir con ese y morir no hasta el baño ¿no? pero si lo va a dejar tiene que darle la marca a otro y ese otro tiene que cumplir la misma función pero ese triángulo no estuvo bien entre Ruiz Díaz Marco López y Paolo Guerrero en el gol en el gol de Marquiños ¿no? entonces creo que esa situación ya se aprende de los errores se aprende no es que hay que entrar nuevamente en crítica sino de los errores se aprende para no volver a repetirlo ¿no? si Perú no repite ese error entonces va a ser bien difícil que puedan desnudar falencias en la defensa pero en el otro lado Trauco ¿no? ahora con la apertura que pueda estar Marco López sí con la apertura que pueda generar un tema agresivo de variantes ofensivas el técnico sí que el técnico ha ampliado con Polo y con Marco López un sistema diferente ¿no? que no se veía y que permite salida sí entonces ¿cuál es el déficit de la selección? el tema ofensivo entonces yo creo que ahí tiene que hilar bien para que pueda poner los jugadores correctos e idóneos para poder determinar el ataque de Perú ahora si va a jugar Paolo Guerrero tiene que existir dos jugadores que hagan desdoblamientos pero también que le hagan la chamba a Paolo Guerrero si es que lo va a poner a Paolo Guerrero porque Paolo Guerrero no es un jugador que te vaya a hacer una presión alta e intensa de repente por ahí te puede hacer una presión alta pero con un recorrido corto no con un recorrido largo y acá de repente dependiendo cómo vaya pero que te va a jalar marca te va a jalar marca entonces va a sostener ahí a esos dos back centrales pero sin hacer muchos desplazamientos entonces esta es la situación importante que se tiene que tener en consideración para poder evitar quizás que de repente por ahí pueda existir algún otro error o una otra consideración que pueda conllevar a que Perú no lo ataque a Chile las preguntas y las interrogantes son ¿Perú está en la capacidad de poder atacarlo a Chile? ¿Perú tiene que esperarlo a Chile? ¿Perú está en la capacidad de poder sacar un resultado favorable? ¿Sería un empate o un triunfo contra Chile o es pensar mucho? ¿O es más de lo mismo de vamos a ir a perder allá contra Chile? Yo pienso que Perú está en la capacidad de poder sacar un resultado favorable contra Chile entendiéndose de que el partido contra Argentina puede pasar cualquier cosa ¿no? ¿no? Y como pasó contra Brasil ¿no? Puede decir teniéndolo el partido y de repente una jugada individual de cualquier jugador argentino te puede romper línea y te puede romper un sistema el mejor sistema implementado para contrarrestar de repente un ataque o que puedan tener la pelota la posesión de balón el equipo de Argentina ellos te lo pueden romper con Di María con Messi con cualquier jugador te lo rompen entonces ante ello no es pensar ahora que se tiene que jugar el partido que Perú siempre ha hecho buenos partidos Argentina ya eso es una letra conocida nosotros vamos a lo seguro ¿qué cosa puedo sacar ahorita? Chile no está bien no está Vidal hay que aprovechar esos errores de Chile ahorita que está en una situación tampoco nos vamos a decir que Chile no juega nada ¿no? que es un desconocido de juego hay que ser también medios ingenuos para pensar ello ¿no? y tampoco para comentar que Perú está sobre encima de Chile Perú no tiene gol así hay que ser honesto entonces hay que buscar para ganar un partido que se los goles ¿no? entonces vuelvo a repetir si va a jugar Paolo Guerrero entonces tiene que poner jugadores a los costados que lo alimenten a Paolo Guerrero ¿no? por eso que el LDU en el partido cuando jugó con Defensa y Justicia hizo esos dos goles porque tenían dos jugadores que lo alimentaban y dos jugadores que le jugaban entonces para Paolo Guerrero para que me puedan entender Perú y Paolo Guerrero ahí estaba para poder como un cazador que es esperar la pelota y meterla ¿no? entonces que está intacto que está entero pero que no lógicamente con el físico o con el desplazamiento no con el físico sino con el desplazamiento de antes no está con el desplazamiento pero sí está entero entonces es un jugador que se ha cuidado físicamente todo está en su peso todo pero lógicamente te jala marca pero no está como para que le tires la pelota larga y que te corra ¿no? no está para eso ya no está para esa situación entonces está para otro tipo de juego ¿no? y yo digo ¿no? yo creo que lo que lo que se tendría que exportar es la la rapidez mental que tiene Paolo Guerrero para poder definir en lo corto entonces a ello tiene que sumarse entonces jugadores rápidos que también hagan el desplazamiento el desplazamiento importante que también le pongan la pelota a Paolo para que haga los goles ahora si es que no pasa esto nunca le va a llegar la pelota para hacer gol a Paolo Guerrero entonces ahí vamos a decir Paolo que no juega nada Paolo que no hace los goles Paolo por aquí Paolo por allá entonces hay que poner a otro ¿no? lógico que en esa función a quien tú puedes poner para que pueda chambearlo y para que pueda chocar y para que pueda hacer no está pues no va a estar para estos dos partidos que es la Paola ¿no? ese va a estar todavía para la fecha cinco y seis entonces hay que ser claro ¿no? entonces yo creo que allí Perú tiene que jugar si quieres buscar algo ¿no? entonces yo creo que los partidos se plantean en base a los jugadores que se tienen no está Valera listo se acabó ya no hay que hacer más leña del árbol caído simplemente no está y punto hay que jugar con lo que se tiene y para ello yo creo que si a mí me dicen juega Paolo Guerrero yo creo que sí tiene que jugar ¿por qué? porque tendría que darse Perú una situación de una fortaleza también al menos jerárquica una jerarquía internacional se le tiene que meter a este equipo para jugarle contra Chile si por jerarquía vamos a ganarle a un equipo primero hay que tenerle ahí un poco de sofocón para el equipo de la defensa chilena que no es tan buena que digamos está fallando bastante entonces en juego aéreo también en salida entonces eso tiene que aprovechar ahora la chamba del técnico es decidir qué esquema va a presentarse ante Chile se sobreentiende que si va a jugar con 4-2-3-1 creo que sería el esquema idóneo para jugarle a Chile pero con dos extremos bien definidos y definir la chamba de quién si va a hacerlo con Polo o si va a hacerlo con Agvíncula o si va a hacerlo de repente con Joao Grimaldo entonces eso es clarísimo tiene tres jugadores y eso es lo lindo de este tema de que tiene jugadores para hacerlo después ya mañana vamos a ampliar a quién me gustaría que lo ponga o quién podría cumplir con esa chamba correcta para la situación ahí entra el tema de experiencia de partidos que ha jugado y con ello ya sea Polo con Agvíncula le llevan un poco de experiencia a Joao Grimaldo que podría entrar en un segundo tiempo para poder lógicamente hacer los contragolpes entonces dicho eso a quién pondría a Polo o a Agvíncula o a Agvíncula lo va a poner de marcador derecho en vez de Corzo y ahí sí comienza el tema a cambiarse porque la marca está bien ese Brenenton también es bravo por el lado izquierdo entonces tiene que haber alguien no es que sea rápido sino que sepa marcarlo entonces yo creo que tiene que jugar en su ubicación actual en su puesto Agvíncula y de repente se va a animar por Agvíncula pero yo no despreciaría nada que lo va a poner a Polo no se extrañó Agvíncula en el partido con Brasil no se extrañó Agvíncula en el partido con Brasil nadie puede decir faltó Agvíncula no nadie porque jugó bien Corzo y jugó bien Polo también y cuando entró Lloado Grimaldo también lo encaró el tema y por el lado izquierdo está en el otro extremo está Marco López está también el tema de Brian Reina y está Sanelato se tiene jugadores pero gracias a Dios tenemos ahora sí seis jugadores para que se puedan escoger uno en cada lado y con sus recambios respectivos el tema es en el enlace no va a estar Carrillo pero ahí tendría que hilar muy bien y ser inteligente a quien puede escoger el técnico Juan Máximo Reynoso para poder definir bien la situación del que va a ser el enlace detrás de nueve quien puede jugar ¿no? hay varios jugadores que pueden estar ahí sí pero solamente uno es el que puede defenderlo no puede ser que lo ponga Peña no lo sé puede ser que lo ponga Canchita González no lo sé depende de quién encaje mejor ¿no? pero los costados son básicos para ganar la Chile eso es todo por el día de hoy no te muevas la programación de Radio Ovación no te olvides que con Ice Spray y Árnica juntos siempre estaremos hasta poder lograr siempre el retorno a las canchas de una manera correcta acuérdate con Ice Spray y Árnica acuérdate que el Árnica ya creció de tamaño de 75 a 100 mililitros y lo podemos encontrar en Mi Farma e Inca Farma no te muevas la programación